A medida que se acercan las elecciones, paralelamente aumentan los casos de violencia electoral. El más reciente ocurrido al precandidato Sergio Fajardo, quien tuvo que suspender un acto de campaña en la Universidad Tecnológica de Pereira por la amenaza que representaba un grupo de encapuchados. Pero su equipo no fue el único que recibió agresiones. Un carro con publicidad del candidato David Barguil fue apedreado en Seretec, Córdoba. Debido a este tipo de casos, desde la Defensoría del Pueblo rechazaron la proliferación de la violencia en época electoral e hicieron un llamado a la tolerancia. Desde la Defensoría del Pueblo rechazamos todo tipo de ataques, intimidaciones, violencia física y en redes sociales contra los candidatos que participan en las contiendas electorales que se vienen desarrollando en el país. La sede de campaña del candidato a la Cámara Andrés Forero también fue vandalizada por encapuchados en el norte de Bogotá. Las vías de hecho atentan contra la democracia y contra los derechos ciudadanos a elegir y ser elegido. Según la misión de observación electoral, en los últimos 11 meses se han registrado 215 hechos de violencia en política en el país. Pero como todo, también hay excepciones y muestras de tolerancia. En horas de la tarde fue viral un video en el que el candidato presidencial Enrique Peñalosa auxilia a un motociclista en un accidente que segundos antes le había insultado cuando Peñalosa repartía volantes.